A mí muchas veces me ha ocurrido que personas se me acercan y me piden oración. Estas son sus palabras. Pastor, ore usted porque usted Dios lo escucha. Ore usted porque usted Dios lo oye de una forma especial. ¿Qué es lo que quiero decirles? La fe es para todos. Jesús también enfrentó esto con sus discípulos. Ellos vieron a Jesús moverse en liberaciones, en sanidades, en milagros. Y una vez intentaron liberar a un muchacho que estaba endemoniado. Cuando lo intentaron liberar, este muchacho no quedó libre. Entonces vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo que tú haces? Y Jesús le respondió, se trata de tener la fe para poder hacerlo. Y la fe no tiene que ser grande. La fe puede ser pequeña. No sé si alguna vez pudieron ver una semillita de mostaza. Son tan pequeñas casi que como una hormiguita. Y nosotros estamos entonces desafiados a tener una fe tan pequeña que podamos hacer algo muy grande. ¿Qué tal si nos preparamos durante este ayuno para ser empoderados con fe? No fe para las circunstancias del momento. ¿Qué tal si Dios nos está dando la fe necesaria ahora para lo que vamos a enfrentar mañana? Para lo que vamos a enfrentar en tres meses. Para lo que vamos a enfrentar durante este año. Yo estoy convencido que estos días de ayuno, estos días de oración, nos están capacitando, nos están llenando de fe. Para nosotros mañana podernos mover con autoridad. Nada o será imposible. Nada o será imposible. Y hablando de espíritus y hablando de demonios que pueden atormentar a las personas. Hay unos que solamente salen con ayuno y oración. Eso respondió Jesús. Así que estoy convencido que en este tiempo hay espíritus que están siendo liberados en las personas que están haciendo este ayuno. Lo creo. Lo digo por fe. Yo espero que tú tengas esa misma fe. Tan pequeña como un grano de mostaza. Hasta para decirle a un monte que se mueva de aquí para allá. Y ese monte se moverá. Nos estamos llenando de fe. No para el ahora. No para las circunstancias del momento. La fe que estamos recibiendo en este tiempo es una fe para podernos enfrentar a nuestro mañana. ¡Gracias! Gracias por ver el video.